¿Cómo están amigos y amigas? Estamos ya dando inicio a la sexta clase del curso de Formación General de la Academia de Renovación Nacional. Hoy, para hablar de Chile y política contingente, nos va a acompañar quien ha sido protagonista directo y ha estado en primera línea durante el último periodo, durante el gobierno del presidente Piñera, representando Renovación Nacional dentro del comité político, por ejemplo, y ha estado ahí dando la batalla en representación de nuestro partido. Nos interesa tener también, junto a los históricos de Renovación Nacional, a los académicos también destacados que nos han acompañado, a personajes activos dentro de la política nacional, y para eso, nada mejor que uno de los nuestros, histórico dirigente de base de Renovación Nacional, que además es o fue primera mayoría en la comisión política del partido, y hoy tenemos el privilegio que dirija nuestro partido en la calidad de secretario general. Invitamos a nuestro amigo Mario Desbordes. Aprovecho este minuto para comentar sobre la polémica que hemos tenido en el último tiempo con la Academia. Hace unos meses atrás, preocupados porque no hemos hecho capacitación masiva como partido en los últimos dos años, porque hemos estado concentrados en una verdadera rueda de elecciones. Hemos tenido la elección municipal, una elección primaria, la elección parlamentaria y presidencial y luego la segunda vuelta. Son cinco elecciones, si no me equivoco, en 12 meses. Eso es una montaña rusa para un partido político. Y en ese contexto, Luis Pereira, que es, entre comillas, joven, tiene más de 30 ya, militante del partido, nos planteó la posibilidad de hacer una capacitación a dirigentes, con dos o tres gracias. Una, que empezara después de las elecciones. Dos, que pudiera capacitar gente en todo Chile a través de la tecnología, ¿no es cierto? Y tres, que tuviera un periodo en el verano que permitiera que sobre todo las figuras más destacadas, con más trayectoria, pudieran empezar dando el pie de inicio, ¿cierto?, de esta Academia, conversando con la gente que quisiera participar. No solamente jóvenes. Nosotros aceptamos la propuesta de Lucho y estamos muy conformes porque lo que ha resultado este minuto es bastante bueno. Yo lamento profundamente la distorsión que se produce a partir de una conferencia de don Miguel Otero y el aprovechamiento que hace cierto grupo de dirigentes nuestros que legítimamente decidió irse para rayarle la pintura a nuestro partido, hablando en buen chileno, a partir de la charla de don Miguel. Don Miguel Otero jamás menciona CI, no habla de coeficiente intelectual, no habla de niños más o menos inteligentes. De hecho, se refiere a una charla Hans Eben, que es una especialista en marketing que ha sido presidente de ICARE, en donde hace un ranking de posibilidades en la vida de la gente que tiene un hogar, ¿cierto?, con padre y madre, padre separado, etc. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo don Miguel. No representa lo que piensa Renovación Nacional. Es muy discutible, pero el asumir o pretender que alguien tiene un coeficiente intelectual distinto a si es hijo de madre soltera, eso es inmoral. Lo otro es discutible, y mucho. Yo, mi primera hija, que hoy día tiene 23, nació antes de que yo me casara, del primer matrimonio, o sea, soy separado, sí, tengo dos hijos de un primer matrimonio. Soy abuelo, tengo 45, fui abuelo a los 43, mi hijo de 17. Me hizo abuelo, no se casó con la mamá de la Josefa, mi nieta, y por lo tanto, ¿qué más que yo podría estar en desacuerdo con lo que ha planteado don Miguel? ¿No es verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Primero se mintió y se le puso en boca a don Miguel Otero algo que no había dicho, y luego eso se usó dentro de la pelea que estamos teniendo, lamentablemente, en este minuto con gente que, insisto, legítimamente se fue al partido. Nos trataron de bajar la academia. Esa misma semana expuso a Miguel Luis Amonate, que es un académico de trayectoria fabulosa. Entre paréntesis, don Miguel fue el último secretario general del Partido Liberal de Chile, antes de la fusión con el Partido Conservador y la creación del Partido Nacional. Fue senador, profesor de universitario de la Universidad de Chile, profesor titular. Entonces, una persona que nosotros respetamos muchísimo. Me alegro que la academia continuara, hubo hartos intentos de bajarla. Al que le gusta, bienvenido. Al que no le gusta, puede presentar alternativas. Hay muchas formas de trabajar en un partido político, y esas alternativas, siempre van a tener la posibilidad de implementarla. Así que felicito a Luis, a Sebastián, que son ahora el equipo de trabajo. Hemos tenido que pedirle a Felipe Cisternas también que nos ayude. Y la idea es que de marzo para adelante esto ya tenga mayor forma, y que tengamos ya también muchos más temas, y quizás más académicos que políticos, haciendo las clases a la gente que quiera seguir en esta iniciativa. El tema que me pide Luis, o que le pidió originalmente el presidente del partido, es contingencia política, la política hoy día. Para nadie es un misterio que está bastante revuelto esto, está entretenido, si se quiere. No hay tiempo para aburrirse si uno está metido en un partido político. Pero antes de entrar a lo que pasa hoy día, me interesan tres o cuatro reflexiones o ideas de lo que pasó hace años atrás. El 95, el 2005, el 2009, con un padrón de voto conocido, con un padrón estático, que se iba moviendo muy poco, que era el de la inscripción voluntaria y el voto obligatorio. Nuestro sector estuvo entre el 99, primera y segunda vuelta, 99-2000, primera y segunda vuelta 2004-2005, primera y segunda vuelta 2009-2010, que es cuando logramos el gobierno, entre los 3.200.000 y los 3.500.000 de votos. La nueva mayoría en ese tiempo de concertación, en la segunda vuelta, que es donde sumaron siempre al Partido Comunista, estuvo más o menos en los 3.500.000 de votos también. 7 millones de personas votaban, mucha gente se quedaba en la casa, y nosotros decidimos, como sector, impulsar el voto voluntario y la inscripción automática. Durante estos tres años o dos años de que se aprobó el voto voluntario, estuvimos en largas disquisiciones, escuchábamos a muchos académicos que les gusta mucho opinar de política también, que no siempre tienen mucha experiencia en la calle, como dice el Cote, pero que son gente que se dedica a esto en las universidades, que nos venían a explicar cómo capturábamos esa otra parte, la torta, de electores nuevos. Gente que se inscribió automáticamente. ¿Cómo los podíamos convencer para que votaran por nosotros? Porque se habría, cierto, un tremendo grupo de personas que no habían participado de la vida electoral de este país. ¿Cierto? Y eso nos tuvo dos años entretenidísimos. ¿Cómo los capturamos? Mira, tenés que ser más modernos, tenés que usar las redes sociales, tenés que mejorar un poco la comunicación, tenés que abordar los temas más contingentes, no te quedes pegado en esto. El mensaje tiene que ser más directo. Hubo mucha discusión sobre eso. Yo estuve en un seminario en Lima, donde estuvo Gloria Osto, de Osto Solá, que debe ser una de las agencias de comunicación política más importantes de Europa, en donde ellos, poco antes de la elección del PP, como gobierno, ahora con Rajoy, nos explicaba que iban a ganar y que iban a ganar por paliza. Y nosotros les decíamos, pero bueno, ¿cómo lo van a hacer? Porque están los indignados, un grupo muy grande. No sé, olvídate de los indignados, si los indignados no van a ir a votar. Pero ¿cómo no van a ir a votar? Están movilizados, son gente que está dispuesta a estar en la calle días enteros. ¿No es cierto? No, no, no van a ir a votar, desean la Gloria Osto. Y nosotros vamos a ganar con las banderas nuestras, las de siempre. Con la cara bien clara, de frente, y esto del Partido Popular. Y así vamos a ganar. La verdad que tomamos nota todos, dos semanas después el PP arrasó. Y de los indignados no se supo más. Entonces, nosotros volví a Chile, conversábamos con los dirigentes, oye, ojo que estamos medio desenchufados, si uno se atiene a lo que acaba de pasar en España. Bueno, seguimos en ese análisis y nos vino la elección municipal. Y perdimos un millón y medio de votos. Supusimos que estábamos ante una situación coyuntural, que la gente se nos quedó en la casa, que no fuimos capaces de motivarlo, que el elector de centro derecha dijo, ¿sabe qué más? ¿Para qué voy a ir a votar si Pedro Zabat tiene la reelección segura? ¿Para qué voy a ir a votar si el alcalde Almendares, de Cerrillo, tiene la reelección segura? Todas las encuestas decían que me daré sacar 60% de los votos. Estábamos viendo si era mayoría nacional o no. Lo mismo que el caso de la B, que era muy peleado. Santiago Centro, la pelea era quién iba a salir en el balcón, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó en la elección? Las encuestas no sirvieron de nada, los que tenían champaña para celebrar tuvieron que tomársela para pasar las penas. Ahí dijimos, bueno, preocupémonos. Llevamos dos años discutiendo cómo captar electores nuevos, y en vez de captar nuevos, sin darnos cuenta, perdimos los que ya teníamos. Algo hay que hacer. Este humilde partido, que es Renovación Nacional, dice, no habrá que preocuparse en nuestro horizonte electoral para el próximo año, hay al menos 10 doblajes. Eso dijimos nosotros. No sé si se acuerdan, pero nos dijeron que estábamos locos, que éramos irresponsables. Dijimos, el escenario más malo son 21 doblajes, el escenario bueno son 10 doblajes. Nos sacaron la mugre. No, están equivocados, estos callos están completamente locos, si no pueden haber 10 doblajes. Es imposible. Es imposible. No va a pasar eso. Ah, bueno, ya. Ya dijimos nosotros, si somos medios tontitos, no nos da para mucho más, no va a haber 10 doblajes. Nos distribuimos el peso de las candidaturas. Carlos Larrens dice, bueno, váyanse a los lugares más difíciles, donde hay más riesgo de doblaje. Veamos qué pasa. A un mes y medio antes de la elección, entre paréntesis, fue una charla reservada de la libertad y desarrollo. Súper reservada. Habíamos 25 personas. Y exponen los cientistas políticos del LID, que son bastante buenos, son gente súper capaz, y yo los aprecio mucho por el trabajo que hacen. Y concluyen, fíjate, después de un año de trabajo, que teníamos riesgo de entre 10 y 20 doblajes. Lo mismo que aquí se había concluido a las tres semanas de la elección municipal. Eso nos confirmaba el susto que teníamos. Insisto, la nueva mayoría no sumó un solo voto. Nosotros perdimos muchos votos. Y ustedes saben lo que pasó. O sea, Pedro Saba tuvo que defenderlo con dientes y muelas, porque finalmente fue el Tricel el que permitió dar vuelta a la elección, gracias a que teníamos apoderado. En el caso de Cerrillo, el alcalde electo estaba tan seguro que no ganaba, que no tenía equipos de trabajo, no tenía conformado nada. Se encontró con el triunfo que no esperaba. Las encuestas famosas se cayeron todas, porque no pudieron dimensionar esta paradoja que hay entre la gente que te dice voy a ir a votar, seguro, y lo que pasa al final del día de la elección. En paralelo, se diluyó la coalición por el cambio. ¿Quién se acuerda cuál era la coalición por el cambio al año 2009, cuando asumimos el gobierno? Yo fui jefe de avanzada del presidente Piñera en ese tiempo candidato. La BRN, la UDI, Movimiento Humanista Cristiano. Flores tenía nombre ese. Chile Primero. Chile Primero. Eso al menos era la coalición por el cambio. Chile Primero presidido por Alberto Prej, un tipo brillante, más bueno que el PAN, destacadísimo, para subsecretario, para ministro, para intendente, le sobran dedos para ese piano. No lo nombraron en ninguna parte. La Paola Cárcamo, secretaria general del Chile Primero. Brillante, socióloga, súper capaz. No se le nombró en ninguna parte. Y el Chile Primero empezó a desgranarse y a irse para la casa, y se desapareció el Chile Primero. No existe hoy día. Lo tomó Vlado Mirosevic después que fue candidato con Cupo Nuestro en Independencia, lo transformó en Partido Liberal, lo felicito, logró salir electo él por Arica, pero se salió a la coalición. Y de los humanistas cristianos tampoco subimos más. ¿Por qué les digo esto? Perdonen que me desordene un poco, pero porque el presidente Piñera, cuando empieza su trabajo para ser presidente de la República, dice, a ver, a ver, entre la renovación y la UDI no alcanzamos, nos falta el 2%, el 1,5%, que nos faltó el 99%, que nos faltó el 2005, 2, 3%. Y por eso es necesario ampliar la coalición. Y la gracia de Fernando Flores era que había sido ministro de Allende, que estuvo en Dawson, que era un hombre que te convocaba gente que estaba más allá de la frontera natural tuya. ¿No es cierto? Bueno, esa coalición desaparece. Nosotros hacemos un gobierno, yo asumí como subsecretario, y quiero también aclarar de partida una cosa. Se nos ha dicho que este partido, poco menos que fue oposición desde el principio. No es así. Si ustedes estudian o analizan o buscan o googlean las apariciones de los directivos de este partido, el 99% son para defender al gobierno. Y en los momentos más duros. Este gobierno ha sido muy buen gobierno en muchas áreas. Extraordinario. Extraordinario. En economía, ni hablar. En empleo, el presidente le decían en campaña que era imposible que hagan un millón de empleos. ¿Se acuerdan? Y creó el millón de empleos. 900 mil llevó hoy día. Aunque el presidente hablaba al 2014, se refería a cinco años, no en su periodo. Y se creó el millón de empleos. Se logra implementar políticas que a nuestro juicio hacen la diferencia entre la izquierda y nosotros. Ustedes conocen o entienden la diferencia entre protección social y promoción social. ¿No es cierto? Estamos todos de acuerdo en eso. La izquierda, protección. Que la señora esté bien. Es una caricatura lo que voy a decir, pero que esté calentita y cómoda en la media agua. La pobreza, pero digna, dicen ellos. La nuestra es promoción social. Es sacar a la gente de la pobreza. Y eso es el ingreso ético familiar. Es una herramienta revolucionaria. Tú no le dices a la persona, tú me tienes 40 lucas por ser pobre. Todos los meses. ¿Qué es lo que en definitiva hace la nueva mayoría y la izquierda? ¿Y qué es lo que recordaba la gente de Bachelet? Me daba 40 lucas. Cada dos meses me llegaban 40 lucas. Bueno, ¿y eso de qué le sirvió a usted? Mire, el chauchero estaba llenito. No llenaba el refrigerador, quizás no pagaba la luz, pero tenía platita para el día a día. ¿Qué es el ingreso ético familiar? Para los que no lo conocen. Es decirle a la gente, señor, señora, yo le voy a ayudar a usted, yo le voy a pasar unas lucas para que usted vaya saliendo, ¿cierto? Complementando sus ingresos que son insuficientes porque usted es pobre. Para que a usted le vaya mejor, pero con condiciones. O sea, yo le paso algunos recursos si usted me mantiene a sus hijos en el colegio, en la escuela, matriculados, yendo a clase. Le paso otra cantidad de plata si usted me mantiene a sus hijos con todos los controles del día en el consultorio. Le paso otra cantidad de plata y al final son incentivos para que la gente vaya construyendo su destino, para que salga de la pobreza. No mantenerlo calentito en la media agua. El 6%, el 7% que se le eliminó a los pensionados, el postnatal de 6 meses, extraordinario. Yo tengo una guagua de 8 meses. En la mañana me tocó ahí de papá y de niñero porque la aproveché toda la mañana. Mi señora tuvo 6 meses con postnatal. Maravilloso. Entre paréntesis, hay gente que nos decía que estábamos equivocados porque íbamos a desincentivar la contratación de las mujeres con eso. Era una política social equivocada, nos decían los puristas del libre mercado. La verdad que era un error porque las mamás igual estaban 6 meses con licencia. Los segundos 3 meses eran licencia por reflujo, por problemas de la guagua, de ellos, y al final la mamá se las ingeniaba para estar 6 meses igual. Lo que pasó ahora es que hay 6 meses que ya hoy día están sincerados y que se terminaron todas esas licencias. Muchas de ellas conseguían por la mamá la necesidad de no dejar a su guagua tan re chica, ¿no es cierto? Entonces, resumen, un súper buen gobierno en todas esas áreas y en varias más. Ah, se me olvida una, que creo que es la más importante de todas. En lo inmediato. Me acuerdo de una reunión con el presidente Piñera, yo era subsecretario designado, en ese minuto todavía no habíamos asumido. Eso fue el 26 de febrero. Y estábamos todos, ¿se acuerdan? Que nos tragaron unos pendras y otras cosas más. Teníamos que revisar y explicarle al presidente cómo íbamos a implementar en nuestras áreas lo que el pendrive nos exigía. Y estábamos felices con eso. Reunión al día siguiente, día domingo, 3 de la tarde nuevamente, con el presidente Piñera, con el equipo que lideraba el gobierno. Y en la madrugada del día siguiente se produce una catástrofe gigante que es el terremoto. Y maremoto. Reunión con el presidente en la tarde del día domingo. Después de que él sobrevoló la zona afectada y nos dice, discutamos lo siguiente. No me contesten ahora, veámoslo tranquilo. Vamos a cambiar el programa de gobierno y nos abogamos a la reconstrucción. Estamos viendo en televisión que esto es mucho más grande que el 85. No tiene parangón, salvo el del 60, en cuanto al tamaño del terremoto, pero la cobertura, la cantidad de daño, este es más grande. O nos creemos el cuento y cumplimos el programa y reconstruimos este país. La verdad que no tuvo que esperar el presidente porque todos con él, obviamente a la cabeza, dijimos, presidente, hay que cumplir el programa y hay que reconstruir. Un error para muchos. Yo creo que no. Para muchos es un error porque si nosotros hubiéramos sido más humildes y hubiéramos dicho, ¿sabe qué más? No, no, paremos un poco la cosa, yo no me puedo comprometer con todo lo que le había dicho porque esto es una cosa nueva. Pero nos comprometimos a cumplir y a reconstruir. Y el gobierno reconstruyó de manera ejemplar. Tocopilla, el ejemplo más grave de la ineficiencia era una cosa tan complicada como una reconstrucción. Y se reconstruyó y se reconstruyó bien. Al punto que hoy día estamos discutiendo si las familias de Dichato tienen derecho o no a arrendar las casas que se les entregaron. Y no si tienen o no tienen casa. En paralelo, obviamente, como toda obra humana, hubo errores. El primer gabinete eran puros técnicos, puros profesionales, pura gente que tenía mucho mérito académico, no hay duda. Pero que por un lado no tenía sensibilidad en el día a día más allá del aula y por otro lado era gente que no estaba comprometida con el proyecto del presidente Piñera necesariamente. Me acuerdo de una ministra que dice en una entrevista en LUN yo no voté por Piñera nunca he votado por este sector y me sorprendió mucho cuando me llamaron para ser ministra de pero feliz me vine de ministra y aquí estoy. Duró un año de ministra más o menos. En un desayuno con los seremis de la región de O'Higgins me acuerdo estaba el intendente de la época chiquillo bueno ¿cuántos de ustedes trabajaron en la campaña del presidente Piñera? Levantaron la mano de 24, dos. Está bien. Ya, pero los 22 restantes fueron apoderados de mesa no sé si se la jugaron no, ninguno chuta a ver ahí ya me puse medio nervioso la firme ¿cuántos de ustedes votaron por Frey? Uno porque venía el gobierno anterior lo habían mantenido como seremia dos perdón tú sabes la realidad de la zona dos habían sido confirmados del gobierno anterior bueno entonces ustedes los 10 que están allá que no ni uno ni otro no es que nosotros no votamos no estamos inscritos hasta el día de hoy ahora automático estamos inscritos pero no votamos ya se nos ha dicho que los partidos en algún minuto presumimos o quisimos ser agencias de empleo lo ha dicho la senadora Pérez injustamente la respuesta a eso no es que nosotros pretendiéramos ser agencias de empleo pero los cargos de confianza son de confianza y si uno tiene gente bien preparada y bien calificada para ejercer ese cargo y además está con la camiseta puesta por el presidente uno hace ese cambio pone gente propia y así evitamos que nos pase lo que nos pasó durante todo el gobierno yo iba a ceremonias con el intendente con un ministro de estado y no nombraban al presidente señor esta obra maravillosa que estamos inaugurando hoy día bueno es gracias a que Chile está preocupado ya ok sí maravilloso pero la gente que estaba recibiendo eso no tenía por qué asumir que este gobierno era el hacendoso este gobierno era el que le hacía la diferencia no es cierto al revés muchas de las obras la gente la nueva mayoría cuando se dio cuenta de esto se la empezaron a adjudicar me acuerdo de una entrevista en CNN con un periodista brillante que es profesor además de X universidad y él me dice bueno Mario pero los logros que tú me estás mencionando del gobierno como el postnatal de 6 meses perdóname pero el postnatal de 6 meses es de Bachelet chuta le dije no hombre no porque ustedes lo aprobaron pero es un proyecto de ley de Bachelet no estás equivocado lo propusimos nosotros lo ingresamos nosotros el proyecto y se aprobó en este gobierno después me dijo en el off oye yo estaba convencido que este proyecto era de Bachelet periodista profesor universitario y jefe del área política de ese canal en ese minuto amigo mío por lo demás entonces si no sabía él que la obra era nuestra ¿qué se le puede pedir a la gente que no está necesariamente igual de informado no cierto? entonces ¿y qué pasaba con los gobiernos anteriores? en el gobierno anterior y para bien llegaba el Ceremia y te decía vecina este puente que estamos inaugurando lo mandó construir la presidenta Bachelet porque la presidenta Bachelet está preocupada por usted porque la presidenta Bachelet vive y sueña por usted porque la presidenta Bachelet está muy consciente de que aquí no está como una pequeñita este puente no estaba entonces la presidenta me ha mandado a que la nombraban 20 veces está bien pues era una iniciativa de ese gobierno son recursos fiscales son de todos los chilenos pero se usan acá o allá dependiendo de la decisión del gobierno cometimos otro error generamos expectativas gigantescas generamos el gobierno de los mejores el 24-7 etcétera yo tengo mi casaca roja ahí guardada en la casa los ministros los subsecretarios teníamos una casaca roja preciosa ¿se acuerdan? que era orgullo un honor andar con esa casaca y la tengo guardada porque soy orgulloso de haberla tenido de haber trabajado en mi gobierno y de haber reconstruido los cuarteles de la PDI y haber hecho una tremenda cantidad de avances para la policía de investigación yo era subsecretario de investigación hasta que se terminó el cargo se suprimió por ley mantuvimos las metas es otra de las críticas no supimos manejar bien los conflictos sociales cuando se produjo el de Punta Arena decíamos al gobierno ustedes saben cuánto se iban a ahorrar 16 millones de dólares cuando le subiéramos el precio al gas a los macallánicos eso era el ahorro que iba a tener el Estado el fisco 16 millones de dólares oiga pero ¿sabe qué más? no nos ahorremos la plata mejor porque parece que nos va quedando una escoba políticamente no es una buena medida a lo mejor económicamente sí pero no, no, no si hay que mantener hay que mantener hay que mantener hay que mantener y mantener y mantener hasta que de repente dijimos ¿sabe qué más? esta cuestión no va para más tenemos que entregar la oreja y nos costó 200 millones de dólares la gracia en Aysén pasó lo mismo en Tocopilla pasó lo mismo espero que con los puertos no nos pase algo parecido ahora si el gobierno dice hace dos semanas atrás esto es un problema entre particulares ¿es un problema entre particulares? no se están yendo a las países las exportaciones que le significan el sustento a millones de personas como dice Ronald Baum si dejo de venderle a Taiwán las manzanas se las va a vender Japón y si se las vende Japón después recuperar ese mercado va a ser muy difícil así que no solamente estamos perdiendo lo que estamos hoy día cierto trancados los puertos estamos perdiendo mercados que es gravísimo entonces no manejamos bien los conflictos sociales hay gente muy capaz para estos temas Rodrigo Villa es un gran gran administrador de conflictos sociales un tipo muy capaz para solucionar los conflictos sociales no es que los administre los soluciona es un tipo inteligente y que sabe negociar pero eso nos fue generando una imagen de que parece que no éramos tan buenos para las cosas y no teníamos sensibilidad social y les agrego el último problemilla podríamos agregar varios más de los éxitos y de los problemitas la letra chica la concertación convenció a la gente de que todos lo hacíamos con letra chica algunas oportunidades es verdad y en otras es falso se acuerdan ustedes como había el proyecto de postnatal cuando se mandó al congreso tuvimos una reunión con la ministra Schmitt nos expone el proyecto y dice opiniones levantamos la mano todos ministra perdóneme los tres primeros meses han tenido siempre 60 UF de tope la renta de la persona que percibe la licencia médica ¿no es cierto? la mujer a lo mejor suena técnico pero traducido en Luca era que hasta un millón dos te cubría el postnatal en los tres primeros meses siempre fue así pero la propuesta nuestra era que los tres meses siguientes eran solo 30 UF o sea si tu mamá te querías tomar los tres meses siguientes y gana 800 tenés que vaya a perder plata le decíamos ministra perdóneme pero mantenga los tres meses siguientes también la 60 UF ¿qué sentido tiene? no, no pero es que esto es de razones técnicas usted va a terminar cambiando esto va a llegar a 60 ¿y por qué? porque la concertación se lo va a imponer y ¿quién se va a anotar el poroto? la concertación ¿para qué echamos a perder un proyecto tan bueno como este? me acuerdo que la senadora Lili Pérez hizo una crítica el mismo día en la moneda es un error lo de la 60 UF versus 60 y 30 la Carla también de manera correcta hizo la crítica ¿qué pasó al final? tira y afloja para adelante y para atrás terminamos con que los seis meses son con 60 UF de tope ¿y quién se adjudicó esto? entre otros Jimena Rincón Obaldo Andrade etcétera que fue ministra del trabajo ella fue subsecretaria y dijeron no, pues que este gobierno todo lo manda con letras chicas y quería perjudicarla a usted ¿a quién? a la señora señora de clase media señorita de clase media que tiene guagua que es asistente social que es la que nos atiende aquí que nos atiende allá a usted la estaba perjudicando este gobierno y yo la ayudé y finalmente un proyecto maravilloso ¿por qué es maravilloso? le metimos ese error que terminó ayudando a este de la letra chica que ustedes no lo probablemente valoran lo suficiente pero por Dios que nos hizo daño nosotros no sé si al comentario bueno que no quiero seguir dando porque son varios el listado en largo mis amigos después voy a mencionar el tema del mundo evangélico que dicen que no les cumplimos bueno estamos en eso un gobierno que hace buenas cosas pero que comete errores y que significa finalmente que nos están sacando la mugre todos los días una oposición lo dijo la Mariana Elwin nosotros no sabemos hacer oposición en democracia respecto de ello porque eran demasiado duros el presidente lo descalificaban todos los días el presidente Piñera yo creo que nunca ha sido atacado de manera tan vil un presidente de la república porque hubo muchos ataques súper injustos de manera grosera incluso grosera ¿lo merece el presidente? por supuesto que no primero como autoridad y segundo él como persona hubo una campaña sistemática de demolición de la imagen del presidente de la república se producen todos estos meses de trabajo y enfrentamos luego tierra derecha 2013 la presidencial para los que no se recuerdan ya en enero del año pasado estábamos hablando de si había o no había primaria con los socios había discusión porque ellos no querían primaria nosotros queríamos primaria nosotros proclamamos a Andrés Alamán en enero del año pasado ellos tenían algunas dudas terminan proclamando a Lorenz Golbon como su candidato presidencial vamos a primaria vamos a primaria antes de la inscripción de las primarias la UDI decide y lo han reconocido ellos ahora lo dijo Hernán Larraín en la semana antepasada nosotros bajamos a Golbon lo pusimos de un día para el otro y lo bajamos porque se le ha echado la culpa a Andrés de haber bajado a Golbon comunicacionalmente la UDI obviamente aprovechó bajó a uno y trató de dañar políticamente al otro entonces se produce la bajada de un candidato primer problema eso en plena campaña primaria segundo problema se hace la primaria de manera legítima completamente legítima gana Pablo Longueira que tuvo más votos en el barrio alto que ese fue el sector que decidió la primaria que Andrés ganó en sectores populares que la UDI también tuvo un buen resultado en algunos otros sectores populares todo lo que quieran yo no voy a entrar en esa discusión a menos que quieran conversarlo después pero ganó Pablo Longueira ganó bien ganado legítimo candidato presidencial entre mentes y me tocó ir esa noche a la UDI a reconocer el triunfo de Pablo íbamos subiendo con Andrés en una batagola donde nos empujaban nos tironeaban donde nos gritaban de todo abajo suponiendo que en el segundo piso la cosa estaba un poquito más ordenada y en el segundo piso empezamos a escuchar la barra brava con a la mano a la mano a la mano a la mano y ahí Andrés dice esta cuestión no está buena arriba no me vengan a humillar más y ahí se produce el diálogo con Joaquín en donde no hay garabato de por medio y nos vamos media vuelta a Andrés nosotros nos quedamos a la conferencia de prensa y después se tejió toda esta historia de que Andrés no quiso salir al balcón para haber salido le tenía que pasar por el medio esa barra brava y no estaban las condiciones gana Pablo 15 días después 30 días después ya ni me acuerdo cuánto Pablo se enferma cosa que todos lamentamos le tengo aprecio a Pablo Longuera le tengo cariño personal lo he dicho en público mi hermano era su brazo derecho en la UDI mi hermano murió en un accidente aéreo mi hermano fue presidente de la juventud y de los profesionales de la UDI y el 2010 en el primero de marzo después del terremoto muere en un accidente mi familia se fue a la tierra me tocó a mí a firmar a mis papás a mis hermanas y Pablo me llama y dice Mario encárgate de la familia yo te traigo de vuelta a tu hermano o sea yo no puedo ser más agradecido a una persona que lo que soy con o sea creo que es muy difícil que alguien tenga mayores razones para estar agradecido a alguien como a las que tengo yo para estar agradecido a Pablo Longuella así que ganó lealmente lo íbamos a apoyar se nos enferma Pablo ¿qué es lo normal? ¿cuando el otro perde por un 1%? ¿1,5? ¿qué era lo normal? según nosotros la mujer está muy equivocado pero bueno es lo que yo creo lo normal es que el que salió segundo pero por tan poquito después de que se pegó una recorrida por todo Chile que calentó motor etc. sea el que queda ¿no es cierto? ahí se produce una discusión con nuestros socios y ellos promueven a Evelyn Matei el gobierno propone a Evelyn Matei y en una gran comisión política acá muy dura finalmente se nos desgrana el choclo interno y los apoyos para Andrés plaquean dentro de algunos que reciben el llamadito palacio y queda Evelyn de candidato ok fuimos al consejo general promovimos como directiva que se aprobara a Evelyn y trabajamos lealmente por Evelyn Matei el que haya estado en la cisterna en el bosque de San Ramón y haya visto la propaganda del secretario general de REN que yo era candidato nos doblaron estaba con Evelyn Matei y en la segunda vuelta la Evelyn además me invita al comando entre los jóvenes yo sé que hace rato que no estoy de joven pero bueno ella de hecho me hacían bullying por el twitter de desborde entre los jóvenes ahí estaba y trabajé con ella con todo estoy súper agradecido a la Evelyn porque hace una semana atrás fue a saludar al presidente y a la salida dijo mira yo tengo que agradecerle a mucha gente rehena y dice Mario desborde entre ellos me saqué la mugre por ella fue una persona a la que yo la verdad le tomé mucho cariño y nada que decir de la Matei como candidata entre medio entre medio esto es contingencia lo que fue pasando nosotros se produce primero este cambio de candidato luego septiembre negro ¿qué pasó en septiembre? 40 años de el 11 de septiembre del 73 del golpe del pronunciamiento como ustedes le quieran decir me da exactamente lo mismo el presidente no puede el presidente de la república sin hacer nada menos que conmemorarlo es imposible que no lo haga es imposible que el presidente pretenda hacerse el de eso el presidente Piñera así que la ceremonia que hizo tenía que hacerla no puede de menos que aludir a las causas y condenar con fuerza las violaciones a los derechos humanos es obligación del presidente afortunadamente el presidente además tuvo la precaución de contextualizarlo porque hay algunos que no les gusta que les recordemos que son autores de la destrucción de la democracia del momento que abrazan la vía violenta del 65 para adelante aquí los primeros carabineros asesinados no son el 74 son el 69 el 71 el 72 aquí cuando me hablan del MIR como si fuera Robin Hood yo les digo el MIR 4 o 5 milistas mataban un carabinero mataron 4 durante el gobierno de Allende para quitarle el arma carabineros solo y contra 4 armados hasta los dientes así de valiente bueno el presidente hace eso eso no lo podía evitar pero lo que sí podía evitar y ahí creo que se equivocó su excelencia primero hacerle una crítica a la candidata en público que votó que sí la propia la indica después en el programa de Mario Kreuzberger que el presidente se había equivocado en eso ¿para qué? ¿quién critica a tu propia candidata en plena campaña? teme los cómplices pasivos ¿para qué? ¿para qué? o sea lo demás no entendemos y agreguele el cierre del penal que se pudo haber postergado que se pudo haber analizado nadie está defendiendo a los violadores de los derechos humanos como ha pretendido en el último rato nuestros socios o futuros socios de amplitud no estamos en eso no hemos pretendido justificarlo ayer conversábamos con Checho Irán en la radio agricultura y la primera vez que me toca a mí salir en un diario porque a mucha honra yo fui Paco ¿cierto? hay gente que sí, fui Paco como un chavonro oficial de carabineros yo era subteniente 12 de abril del año 89 dieron la tercera portada portada ingrata de pie con hartos kilos menos obviamente el subteniente de desborde y en el piso asesinado el subteniente Amaro por el frente de Manuel Rodríguez mi amigo compañero hermano y le tengo que tomar llevarlo a la autopsia entregárselo a su viuda y a su huevita de este puerto a mí no me vengan a pedir que al mismo tiempo de condenar las violaciones a los derechos humanos no le diga ¿sabe qué? pero igual me duele que estén impunes estos otros yo siempre he dicho métalos a todos presos si yo no estoy diciendo que dejen a nadie libre que es lo que yo decía esos días porque fui uno de los pocos que abrió la boca durante septiembre y cuesta caro abrir la boca me costó recaro nadie pide que se deje impune a los violadores de los derechos humanos no, conténelo pero no me deje libre a los otros hay gente que cometió delitos del 11 de marzo para adelante porque por último ya los del 11 de marzo para atrás te dicen no, lo que pasa es que combatían una dictadura y en términos conceptuales están libres de culpa porque ellos estaban combatiendo una dictadura tenían derecho a la rebelión ok y los que cometieron delitos del 11 de marzo del 90 para adelante también tenían derecho a la rebelión en democracia no frente a Lautaro autónomo Manuel Rodríguez que mataron decenas de personas gendarmes carabineros detectives civiles y están todos libres entonces a mí me molesta que estén presos unos y libres los otros métalos a todos presos para que el país empiece a sanar las heridas métalos a todos presos esa era la discusión que teníamos esos días nadie pretendía que no se cerrara el penal cordillera para mantener los privilegios de hecho le dijimos al gobierno agarra a la gente del penal cordillera los traslada a Punta Peuco el penal cordillera transforma en un penal como corresponde póngale el módulo etcétera y ahí devuelve a estos señores que la idea era que estuvieran cerca del hospital si hay privilegio no corresponde ese era el mensaje nuestro pero 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 finalmente lo que quedó era que había un sector que teníamos culpa yo yo voté en el plebiscito ¿cuántos de aquí votamos en el plebiscito? yo tenía 19 años para el plebiscito ¿cuántos votaron? 1, 2, 3 votamos 3 personas 4 personas ¿ah? la Romina no tú estabas ahí acompañaste a tu mamá que te llevaba la mano ¿cierto? estamos cotarrenes en el gobierno sí llega la elección y es el peor resultado que tenemos en el año por eso les daba los números al principio perdimos un millón y medio de votos de nuevo un millón y medio de personas que había votado por nosotros el 99 el 2005 y el 2009 esta vez no fueron a votar se disminuyó otro voto una vez y eso lo cuenta siempre Andrés Alamán decía Zapatero los socialistas cuando se enojan con su partido y con sus dirigentes no es que crucen a votar por el otro es que no van a votar nomás a nosotros nos pasó algo parecido no es que la gente nuestra haya ido a votar por Bachelet sencillamente no fue a votar ¿ustedes saben cuánto sacó Bachelet ahora? sí tres millones y medio de votos a Prox ella candidata presidencial ¿cuánto sacó Frey cuando perdió el 2009? tres millones y medio prácticamente lo mismo creo que son 70.000 o 80.000 votos más o sea los mismos votos que significaron que Frey perdiera le permitieron ganar a Michelle Bachelet ¿por qué? porque ellos fueron capaces de mantener su votación de mantenerse cohesionados de blindar a la presidenta como le decían siempre de mantenerla fuera de Chile era intocable una estrategia genial y se los aplaudo de pie genial no movieron un solo voto nuevo Bachelet no fue capaz de convocar dentro de los inscritos nuevos prácticamente a nadie y nosotros no solamente nos convocamos a ni uno de los votos nuevos sino que además perdimos un millón y medio de los que ya tenían ese es el panorama en que estamos hoy día ese es el panorama actual por eso cuando alguien me dice a mí ¿cuál es la primera prioridad que tienen que tomar los partidos de la alianza? la primera es saber dónde se nos fueron los votos y por qué ¿por qué perdimos los votos? si yo les pregunto a ustedes teoría mira tuvimos tres, cuatro candidatos consecutivos bueno también el año pasado perdimos votos un millón y medio ¿qué escuchaba yo en la calle? uno no me cumpliste la promesa de campaña no me vengáis a pedir el voto ahora áreas específicas porque la mayoría de los compromisos se han cumplido pero áreas específicas allá atrás que me dicen de mentiroso anda donde el pastor y pidele apoyo no pues marito me trajiste 30 compromisos y no están cumplidos pues viejo ¿o no? no están cumplidos no lo hagamos no digamos quién porque no está en la cámara luego militares en retiro aparte del tema de septiembre aparte dejémoslo fuera que me lo sacaban en cara cada dos minutos me recorrí los círculos de coroneles de generales de suboficiales en retiro todos en retiro de hecho ahí se acordó y dice bueno por favor alguien que haga un llamado a la familia militar yo lo transmití después en la coalición y me dijeron no bueno el idiota que tuvo que hacer el llamado a la familia militar tú fuiste expaco dadlo tú dígale al tonto que es bueno para cortar leña ¿no es cierto? ya sabes que más alguien tiene que hacerlo ¿y dónde? en la moneda listo llamamos a la familia militar a votar en retiro obviamente son ciudadanos son personas pensantes tienen derecho a votar ¿y qué me decían ellos? uno el tema de los cumplidos pasivos otro el tema del sí y el no etcétera pero también Mario pero perdóneme usted nos prometió que nos iba a eliminar el 6% a todos los jubilados que yo no tenía que pagar ese 6% cuando usted llegara al gobierno y todavía no me aprueban esa ley en mi bolsillo me está doliendo que usted no me ha cumplido este compromiso ellos pagan todavía porque el proyecto de ley ahora se aprobó en el Senado se les descuenta un 6% de previsión cuando ya están jubilados ¿ya? más un 0,5% por acá pero finalmente no les cumplimos a gendarmería se les firmó un papel de puño y letra a su excelencia donde decía que se les iba a dar un bono de asignación de riesgo dígame si no tiene derecho un gendarme que está metido sin armamento en pilucho en términos de defensa entre medio de 1.200 1.300 patos malos si no tiene derecho a una asignación de riesgo el presidente dio la orden 10 veces y recién ahora se está mandando el proyecto después de las elecciones le pedimos al gobierno todo el año dos años rogándole por favor saque adelante el proyecto el 6% hay gente que le molesta esto que voy a decir ahora pero es la verdad la mayoría de nuestros jubilados de las fuerzas armadas de orden son gente que vota por nosotros o es votada por nosotros votada por nosotros no me quiten ese elector no se trata de usar el estado ¿cierto? como una herramienta para ir a comprar votos no se trata de otra cosa distinta de que cuando yo voy a una elección para que me reelijan lo primero que me va a decir la gente es ¿qué me prometiste la vez pasada? venga para acá no o si me cumpliste todo voto por ti malas comunicaciones la gente no asociaba los logros como les decía recién con la obra del gobierno no la gente no lo asociaba nadie ha hecho una culpa de los encargados de las comunicaciones al revés hay uno que salió del segundo piso y anda pontificando por ahí yo lo dije con nombre de Peñón su minuto se me va a ir la batería y bueno y la más importante de todas la más importante de todas las frases que yo escuché en campaña ¿sabe compadre? ¿sabe compadre? yo salga a usted o salga a ella me da lo mismo yo me voy a levantar igual a trabajar igual tengo que sacarme la cresta y para que mi hija tenga el colegio para poder tener mi autito mi departamento yo tengo que sacarme la mugre igual salga usted o salga el otro no tengo por qué ir a votar ese día no hay ningún incentivo ¿por qué pasa eso? porque la gente sintió probablemente que no hicimos la diferencia quizás muchos del millón y medio decían oye les voy a dar la oportunidad en el 99 les voy a dar la oportunidad en el 2000 les voy a dar la oportunidad en el 2004 y en el 2009 y cuando ya logramos llegar esa gente dijo bueno ¿fue tanta la diferencia? yo creo que sí yo creo que sí fue mucha la diferencia pero la gente quizás no lo percibió no les llegó no se sintieron ciertos beneficiados no sé bueno entre la señora y la otra no es lo mismo ¿por qué nos pasó eso? me da culpa decían los reyes que no hubo me da culpa bueno sí claro que aquí hicimos me da culpa discutimos harto primero desconexión absoluta con los sectores populares nuestra renovación la UDI y el gobierno también ficha de protección social trancada durante dos años ¿quién trabaja en esa área aquí? dos años trancada la fiesta ¿no Mauro? hasta ahora y la gente enojada con el gobierno porque tú vives a la Muni ¿y qué te dicen? ¿de quién es la culpa que la ficha de protección social no se haya implementado la nueva? el gobierno la gente más humilde la gente más pobre cuando tú le hablas de cifras de empleo de quintiles de deciles te dicen ¿de quién me está hablando? mira ahí se crearon un millón de empleos maravilloso pero ¿dónde voy yo? ¿cómo voy yo ahí? con la clase media ni hablar la mayoría de los votos que perdimos entre paréntesis si uno los segmenta son sectores populares era voto de centro derecha popular Bachelet obviamente fue un factor logró mantener los votos propios y nosotros no solo los perdimos sino que nos convocamos votos nuevos como ya he repetido hasta el cansancio post electoral para llegar a la contingencia actual que quizás es la más entretenida por lo que está pasando en los diarios la UDI sufre la principal derrota dentro de los dos partidos ¿no es cierto? o la que tiene la derrota en términos parlamentarios lamentablemente lamentablemente porque son parlamentarios de la alianza al final del día ¿qué pasó en la UDI? se sacaron los ojos pero a puerta cerrada esa es la diferencia con nosotros primera diferencia el Consejo Nacional estuvo durísimo el de ellos durísimo si uno ve la carta que mandó la diputada Nogueira con la diputada Salaquet de cuero y diablo las palabras del senador Larraín durísimo esas las trascendieron pero sé que hubo muchas más pero todo a puerta cerrada primera cosa entonces la UDI al parecer no sufrió el mismo remesón que acabamos de tener nosotros Evópolis nosotros fuimos el único partido que hizo primaria legales ¿no es cierto? 10 primarias y además nosotros le entregamos cupos a Evópolis sin pedirle nada a cambio a gente a Evópolis nada, nada el único que entregó cupos la UDI no le entregó ni uno creemos que Evópolis son gente súper valiosa ojalá se constituyan como partido político se lo voy a decir al final de nuevo ojalá les vaya bien pero por el momento no sumaron un solo voto nuevo por el momento y esto está grabándose va a salir yo lo dije en Estado Nacional el otro día se lo dije a Luciano Cruz Coque que es mi amigo por el momento el desafío de Evópolis no está cumplido porque no trajeron más votos no han traído más votos y se supone que ellos son el refresco en la política ¿tenieron con los votos nuevos? sí pero no hicieron gran diferencia y la contradicción más grande de todas por renovación sube el número de diputados mantiene el número de senadores ganamos las dos inscripciones más grandes de Chile Santiago Oriente y Poniente y sin embargo cuando uno le pregunta a la gente que no está muy informada dice no, es que a renovación les fue como la pelota están destruidos después de la elección chuta no fue tan mal y uno dice pero ¿qué hicimos? ¿dónde está el problema? bueno uno de los problemas probablemente y como nada de calle ayerco acá las voy a decir nomás uno de los problemas fue justamente que salió electo Osandón y Alamán había gente que estaba esperando brindar por la derrota de Alamán y Osandón es así y ganaron ganaron chuta ese día las caras largas que sé de varias pero ¿cómo fue a ganar este gallo? le ganó a gol si era candidato presidencial mucha más plata en la campaña Lorenz es un súper buen gallo yo le tengo estima me llevaba re bien con él hasta que me hizo peor la propaganda como cuatro veces y se lo reclamé por Twitter la última vez ya me aburrí pero es un buen gallo no es un mal tipo fíjate para nada probablemente hubiera sido un aporte en el Senado pero creo que es más aporte el cote patitas con barro metido en la bola estuve con él en el bosque estuve con él en San Ramón como hablaba con la gente de tú a tú y nadie le contaba cuentos Andrea Alamán ganó en 29 de las 31 comunas sectores populares Cerro Navia Paliza la gente le cree entonces ese fue el primer problema en qué minuto estos gallos ganaron estas dos inscripciones y ganan esos dos liderazgos horribles para alguno de Alamán y de Sandón primer problema luego se produce el resultado y hay dos frases de dos ministros que son súper malas los partidos políticos son los que tienen que ganar o perder las elecciones el gobierno se dedica a gobernarnos dice la ministra de la CGGO y el ministro del interior aquí las alarmas se prenden de inmediato pues el gobierno nos va a echar la culpa a los partidos de la derrota y convengamos que la culpa es de los partidos tenemos culpa obviamente pero también hay una cuota importante por lo que hablábamos recién de todos nosotros en cuanto a gobierno somos gobierno todos juntos y el gobierno no lo podemos manejar los partidos lo maneja su excelencia da él las órdenes tiene su ministro su subsecretario y ahí hubo grandes problemas que nos significaron perder votos entonces ¿qué pasa? que Andrés suavecito como siempre dice esto es así esto es así fue una crítica muy dura la que hizo Andrés Alamán muy dura pero léanla por favor de nuevo no descalificó a nadie es una crítica dura pero una crítica política y de vuelta recibe lo más suave que era un mal perdedor que le trataron se fueron en la personal con Andrés Alamán si usted ve la crítica que hace Hernán Larraín Senaurudi es idéntica y quizás más dura nadie le contestó un alcalde al que yo quiero mucho dijo no voto más por Piñera y nadie le contestó pero Andrés sí que le contestaron de vuelta se produjeron las renuncias hace dos semanas atrás y qué nos dicen en el comunicado uno nosotros no estamos nosotros sí somos capaces de condenar las violaciones a los derechos humanos ¿qué quiere decir eso? que los que se quedan no las condenan no, por favor hemos sido súper claros en condenarlas dos este es un problema entre liberales y conservadores nosotros somos los liberales los modernos ellos son los conservadores perdónenme pero aquí se está quedando mucho liberal y dentro los que tienen problemas con la actual directiva y que están evaluando si se van hay conservadores no es un tema entre liberal y conservador yo no me considero y a algunos les incomoda esto ni liberal ni conservador tengo una postura X en un tema y otra que en una puedo pasar por conservador y en otra por liberal porque no veo el mundo en blanco y negro la única vez que ha sido invitado que ha estado aquí sentado en la Secretaría General don Rolando Jiménez director del móvil y amigo mío fue conmigo como Secretario General para ver el tema de la ABP Carlos Larraín me dice el otro día Mario invitaste a Rolando Jiménez ok, ¿de qué hablaron de la ABP? ok, listo Mario tú eres Secretario General tienes autonomía yo no estoy de acuerdo con la ABP me dice don Carlos yo sí puedo con Carlos ok, cero drama Luis Larraín de Fundación Iguales aquí en la Secretaría General con desborde soy súper liberal yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual ah, que soy conservador entonces chuta hace una semana atrás y aquí voy a hacer ultra incorrecto lo que voy a decir a lo mejor me van a matar algunos me invitan a una universidad para discutir el tema de la legalización de la marihuana me toca hablar primero a mí y me dicen los jóvenes bueno señor Desbordes explíquenos su postura por favor en la Universidad Pública Estatal bueno, la verdad es que yo creo que hay que discutir este tema es súper importante analizarlo sin vendarse los ojos no es posible que sigamos pretendiendo criminalizar el consumo de marihuana porque creo, sinceramente que hay un peligro gigante en que la gente que consume marihuana vaya a comprarle a un traficante que le va a tratar de vender otra droga dura y por lo tanto estoy de acuerdo en que hay que analizar con mucho cuidado la posibilidad de legalizar el autocultivo oiga, no puedo marihuana usted nos lo trajimos para eso o usted lo trajimos para oponerse yo no me opongo yo me interesa que lo discutamos no, pero por qué usted tiene posura porque tengo un hijo que públicamente reconoce que es consumidor tiene 17 años ¿qué querés que le pegue? que lo amarre? no, po y claro que me da susto a mí es que te tocó en lo personal claro, me tocó en lo personal ¿qué quiere que le mienta? ¿quiere que le mienta? no este ex Paco sabe que tiene un hijo que mañana va a comprar un pito y se encuentra con el narco que le dice ¿sabes qué más caro no tengo pito? te paso la esta cuestión que es más buena todavía ese es un problema gigante entonces ¿cómo lo solucionamos? ¿metiendo presos a los narcos? las cárceles están llenas de narcos ¿es la solución? no sé, no creo cuando escuché esta parte de don Carlos le dar un ataque pero me va a decir bueno, es tu postura, don Mario te la respeto nunca ha querido ponernos la postura a nadie de nosotros nunca nunca entonces ¿renovación es un partido de conservadores? ojo que no no he dicho que estoy a favor de la legalización estoy a favor de debatir de discutir y creo que hay argumentos fuertes como para pensar en legalizar pero también hay argumentos muy fuertes como para oponerse creo que este debate hay que darlo ¿entonces es un problema entre liberal y conservador? no no es un problema entre liberal y conservador no no lo es en un programa de televisión me decía nadie pero ya pues te la dais de liberal tú que fuiste Paco estaba justo el tema salió el tema de la prostitución dos o tres días antes me dijeron a favor de legalizarlo hay que legalizar hay que ordenar este tema chuta pero ¿cómo ordenar? si, yo trabajé en Talca no sé si ustedes conocen Talca tiene un barrio rojo de cinco cuadras todos saben que en la 10 Oriente funciona prostíbulo cinco cuadras completas y todo Talca está consciente de que es un barrio rojo y ahí está circuncrito el tema el problema es que la gente que trabaja ahí no tiene imposiciones es explotada etcétera entonces yo creo que hay que legalizar ordenar y ustedes me dirán ¿las prostitutas van a pagar impuestos? sí pues y van a tener cotizaciones pero obvio porque si están trabajando ustedes me dicen que eso es inmoral chupaya pero si existe no lo vas a poder eliminar jamás existe desde siempre desde siempre si tú pretendes que lo vas a impedir por ley está inmuerto si lo que tienes que hacer es ordenar esta cuestión y que no abusen de esas mujeres y hombres también entonces ¿es de liberal y conservador esta cuestión? no no es un problema entre liberal y conservador nuestros amigos de Amplitud yo les deseo éxito a los gente de Amplitud lo único que les he pedido públicamente y en todos los tonos terminen con atacar al partido ¿hasta cuándo sigan atacando la renovación? si tienes derecho a irte nadie te puede obligar a estar acá si aquí este partido tiene espacio suficiente para ellos tenemos un consejo general programático por primera vez en 25 años discutan adentro si no les parece está la comisión política pero si con todo igual se quieren ir no nos podemos obligar ahí lo único que yo pido póngase a trabajar al tiro lo que usted quiere construir el nuevo referente ojalá le vaya bien que sea capaz de traernos nuevos electores y que entre todos construyamos una nueva alternativa ¿no es cierto? eso es lo que uno les plantea ¿qué se viene? para ir terminando la lata está uno ellos el gobierno que empieza el 11 de marzo primero van a tener que ordenarse ordenarse en cuanto a las expectativas que tiene cada uno yo tengo amigos de C PPD y ahora último he hecho una buena relación no puedo decir que sos amigo no, no me atrevo pero le tengo la verdad admiro incluso a gente como la Carol Cariola inteligente inteligente bastante trabajadora y va a tener un liderazgo estos próximos años que estoy seguro bastante fuerte estoy en desacuerdo con prácticamente todo lo que dice la Carol Cariola pero eso no significa que no tenga por una cuestión de cultura cívica la capacidad de sentarme a la mesa y escuchar y debatir ¿no es cierto? pero ella quiere una cosa y la ADC quiere otra y el PPD quiere otra y por lo tanto la primera pega que tiene la presidenta electa es tratar de ordenar esta cuestión porque lo que se ha hecho hasta el minuto es meter debajo de la alfombra las diferencias de la nueva mayoría hasta el minuto nadie ha zanjado los temas ¿qué vamos a hacer con la constitución? constituyente dice la Carol no, dice la ADC aquí no hay espacio para una constituyente no estamos de acuerdo ¿qué vamos a hacer con la educación? pública, gratuita y de calidad para todos y la gente de la ADC dice no, no estoy de acuerdo vaya a terminar con los particulares subvencionados entre paréntesis ¿cuáles son los errores que cometemos nosotros como sector cuando discutimos cuando debatimos cuando defendemos nuestra idea que se me olvidó decirlo no defendemos bien nuestras posturas todos cuando uno va a un debate y te dicen en televisión Mario, pero ¿por qué te opones a que la educación sea gratis para todos? yo no me opongo yo estoy de acuerdo pero ¿cómo hay que estar de acuerdo? me dice Freddy Stock si ustedes no están de acuerdo no, no, espérate un poquito yo estoy de acuerdo con que la educación sea gratis para todos para todos de los pobres hasta los ricos lo que yo creo sí es que antes de pagarle la educación a mi hija porque yo se la puedo pagar esperemos a tener las lucas suficientes para que haya salud en los consultorios de buena calidad para que nadie tenga problemas de vivienda para que no haya llegado para que no haya campamento ¿cierto? para que la educación en general para la gente más pobre sea de calidad no como es hoy día y recién cuando hemos solucionado todo eso bueno, ahí le damos la educación gratis a la gente que tiene plata ahí sí no, pero es que me está llegando a parles entonces porque me está diciendo que no ahora no, ahora no pues sería ridículo pero si estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿quién se puede oponer? si cuando uno ve la encuesta ¿está usted de acuerdo con la educación gratis? sí 90% de la gente obvio ¿está usted de acuerdo con que el Estado le financie el estadio? claro que sí feliz ¿está de acuerdo con el Internet gratuito para todos? sí estoy de acuerdo ¿quién va a estar en contra de eso? por favor y en general la pregunta siempre no es que tenga una pillería es que es de una de una obviedad gigante entonces después no salen a discutir públicamente no, ¿qué pasa? es que ustedes no están de acuerdo con lo que la gente pide no, pues si la gente no es que te lo esté pidiendo la gente es consciente de que lo quiere pero sabe que todavía no se puede y ahí es donde nos falta de repente la agudeza a todos para hacer la diferencia el lucro nos instalaron el concepto del lucro y nos fuimos capaces de salir de ese zapato chino hablamos de la legítima ganancia legítima ganancia entre paréntesis nuestra gente de de iguales dice en este partido hubo gente que votó en contra proyectos del gobierno insitan el del ABP que entre paréntesis Nicolás Monque también lo votó en contra bueno nuestra senadora Lili Pérez votó en contra los proyectos de educación de su excelencia no son proyectos de rehenes son proyectos del gobierno nosotros no le dijimos nada a Lili aparte del aprecio personal que yo siempre he tenido es porque nosotros respetamos su postura pero ahora parece que somos todos malos somos antisemitas somos no se que o sea aquí que se hable de antisemitismo perdón nunca habido problema con eso de ninguna para ninguna religión para ninguna etnia nada no soy precisamente rubio de ojos azules para la gente clasismo dijo la Lili por favor alguien puso en una carta en un diario la semana pasada en que otro partido político puede ser secretario general alguien que fue Paco y que estudió en escuela y liceo con números es verdad eso decía el mercurio no lo conozco a la persona pero es real eso soy el negrito de Harvard no vengan a mirar pregúntenle a los dirigentes hablen con los alcaldes aquí se pararon en el consejo nacional concejales alcaldes cores que decían yo fui cargador en la vega yo trabajé en la feria mi madre era asesora del hogar gente que estuvo aquí el sábado pasado y hoy día tiene cargos importantes a quien le importa eso entre el partido no nos interesa nadie le pregunta por eso se trata de las capacidades de cada uno el alcalde de Cerro Navia Mario Olvear el concejal primera mayoría de Quilicura y varios ejemplos más la presidenta Bacchinetti va a tener problemas internos en cuanto a modular las expectativas dentro del conglomerado porque Girardi quiere una cosa bien distinta de lo que quiere Walker y luego las expectativas sociales porque la gente se ha hecho muchas expectativas muchas expectativas al final trataron de modularla trataron de echarse un poquito para atrás Álvaro Elizalde me tocó muchas veces discutir con él en sentido de de debatir digamos es bastante cómodo debatir con Álvaro porque no es un no es un tipo prepotente parece muy duro siempre pero no lo es y al último minuto trataron de de achicar un poco las expectativas pero no les resultó la gente está esperando que aquí al día siguiente llegan los bonos llega la la maravilla la alegría viene porque hasta el Transantiago es culpa nuestra vieron el informe Transantiago hoy día 3,7 creo que califican no es culpa nuestra entonces que ver cómo son capaces de controlar las expectativas sociales la coalición está al límite la de gobierno la que empieza está al límite si yo estaba en el primer café de la cooperativa con Gutenberg a quien le tengo muchísimo respeto cuando estamos discutiendo le digo a Gutenberg pero por favor tema de las violaciones de los derechos humanos el partido comunista y Gutenberg yo pensé que no lo iba a decir y se manda la frase al aire perdóneme pero yo no creo que sea conveniente nombrar un ministro comunista mientras el partido comunista no sea capaz de condenar categóricamente la violación de los derechos humanos en Cuba es lo mínimo que se les puede pedir si no cómo vamos a estar en la misma coalición dice Gutenberg Martínez que olescova tremenda cosa que pidió Gutenberg mire que espantoso que los gallos sean capaces de decir que Fidel Castro que lleva 50 años de dictadura que ha matado miles de personas no es democracia y cuál fue la respuesta que le dieron Cuba es democracia dijo Lautaro Cuba es democracia nos decía Tellier es una democracia maravillosa bueno igual que Corea del Norte el último tema que van a tener problemas ellos es que pareciera que desde el punto de vista de todos los analistas o la opinión de todos los analistas la economía viene desacelerándose se discutía esta semana creo que China creció el 7,3 el último mes ¿cierto? bajó del 9 y tanto al 7,3 pero se había esperado menos crecimiento un 7,0 un 7 pelado versus 7,3 eso significa que no está tan fuerte la desaceleración de los chinos y es una tranquilidad para todos nosotros a mí no me interesa que le vaya mal al gobierno que viene porque si le va mal al gobierno en lo económico sobre todo los que van a sufrir van a ser la gente que más necesita y no necesariamente eso es beneficioso para nosotros los otros como decimos acá porque está la nueva mayoría está la coalición y están los otros los otros son los que acaban de ganar la FESH los que acaban de ganar la FEBUC los que acaban de ganar y les empiezo a nombrar cuando uno habla con los dirigentes del PC te dicen nosotros hemos perdido todos los centros de alumnos entonces si los ganamos nosotros yo empiezo a revisar los ganaron los cabros nuestros no no los ganaron los que ellos denominan los ultras los anarcos decimos nosotros todavía no somos capaces de explicar bien en qué consisten probablemente pero son cabros que tú te paras al lado de ellos y te dicen no 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 a mí no me vengas decir comunista señor yo no soy de derecha como eso estoy diciendo literal de verdad pero como eso no los comunistas para mí son de derecha son burgueses ellos yo soy revolucionario yo soy de izquierda el PC el PS y toda esa gente son burgueses de derecha ellos son los que han ganado todas las federaciones ahora por lo tanto los otros van a tratar de pelear por mayores protagonismo no están ni ahí con el gobierno están hoy día dominando la mayoría de las universidades sobre todo las públicas por lo tanto no es fácil lo que se viene por ahí y nosotros para ir terminando lo primero recomponer la relación dentro de la coalición y el respeto lo que hemos visto hoy día la discusión entre el Cote y la Lili no ha sido precisamente grata ahora el Cote no dijo nada al otro mundo pero obviamente fue muy duro pero la Lili también se ofendió muchísimo yo le decía hoy día a dos de los que trabajan con ella oye es menos fuerte que lo que nos dijeran nosotros que éramos antisemitas y que éramos discriminadores paremos la cuestión dejémonos todos a proponer y veamos si hay diferencias que las va a haber y terminemos con esto de estarnos pasando el cepillo de un lado para el otro porque no no ganamos nada la gente se termina choreando más entre paréntesis también había gente que uno le dice realmente en la calle no que ustedes pasan peleando oye en nuestro sector eso es la historia permanente de la coalición así que no es que hayamos peleado más estos últimos años peleamos menos horrible lo que estoy diciendo peleamos menos con vergüenza lo digo este partido ya me acuerdo del 2005 2006 yo estaba los profesionales del partido nos convocaron a una reunión urgente estaba Rodrigo Gispetl secretario general y nos pide apoyo para ir a esperar a Sebastián Piñera en el aeropuerto porque había sido muy maltratado el día anterior por el senador Romero quien a su vez había sido pasado al tribunal supremo por Piñera hoy día uno es embajador en España y el otro presidente de la república ese era el ambiente no nos vengamos con que hoy día está la escoba hay que construir una coalición nueva el REIN y la UDI no dan abasto no alcanzan para ganar una presidencial y ojo que tampoco nos alcanza para ganar las municipales se nos viene una municipal y para ganar en elecciones uninominales que son las de alcaldes y de y de presidente de la república no alcanza renovación y la UDI solos hay que construir ampliarnos ¿quiénes? primero el PRI ojalá se nos incorpore dos elecciones consecutivas 7% en las municipales y en la última elección de CORE casi 7% Evópolis ojalá se constituya como partido político la gente de amplitud si se constituyen si crecen ni un problema ni un problema obviamente en causar estos liderazgos que tenemos la mayoría en esta casa frente a la elección presidencial que se viene Valdo Procuriza muy amigo mío decía soy el único senador junto a Pepe García del 11 de marzo para adelante que no tiene aspiraciones presidenciales de renovación los otros 6 porque en ese momento la Lili todavía estaba ahí tienen aspiraciones está la Lili está Espina está Alamán está Osandón y se me va alguien Chaguan todo presidenciable todo presidenciable y su excelencia el presidente de la república actual dice que no sabe como le dijo el chino al piano no te creo ¿no es cierto? si tiene ganas tiene ganas así que sincerarlo después y punto la UDI Didbor les dijo tienen que parar liderazgos presidenciales y no puede ser que la renovación tenga 5 y nosotros ni uno va a haber también del lado de ellos entonces hay que ver cómo logramos que esos liderazgos se potencien crezcan ¿cierto? cómo son capaces de convivir sin fagocitarse sin destruirse unos con otros la gran rosca con la moneda es porque tenemos esos liderazgos entonces la tentación de destruirlo ya está demostrado porque eso es lo que ha pasado estas últimas semanas se traduce finalmente en unas zancadillas que son impresionantes y en renovación nosotros tenemos elecciones somos un partido medio bruto que elige un militante un voto los socios con todo respeto que esto está grabado estimados socios los quiero mucho tienen un consejo general donde entre 300 personas eligen al presidente del partido nosotros la elección más chica más rasca votan 14.000 bueno a votar 20.000 25.000 si es que ahora tenemos elección competitiva la pregunta es el millón ¿es Alamán? ¿es Mónquer? ¿es Procuriza el que va a presidir? no sabemos ese no es el punto el punto es quién es capaz de conducir este partido fortaleciendo todos los liderazgos dándole garantías a todos los liderazgos sin estar entregándole la oreja a uno en particular y ponerle palito en el camino al otro cuidando este partido diverso es un partido diverso los que no lo saben les cuento Renovación lo construyeron lo constituyeron lo formaron liberales conservadores nacionalistas y radicales mi padrino es Pedro Daza fue Pedro Daza falleció don Pedro era radical entonces esa diversidad que es el principal activo para muchos a veces se transforma en el principal problema de la renovación ¿cómo somos capaces de mantener esa diversidad? de que se note y al mismo tiempo de cuidar todos estos liderazgos de cuidar este pobre partido ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer en el Consejo General Programático que es el otro tema que tenemos al frente? construir un consenso en torno a una declaración de principios nueva ¿se va a eliminar las referencias al gobierno militar o dictadura o va a decir dictadura? no lo sé eso lo vamos a ver entre los consejeros ¿va a abrirse a la posibilidad de que se yo algunas ya no voy a ir en detalle pero ¿se va a abrir algunas cosas? probablemente no lo sé eso lo vamos a ver nosotros pero lo que tenemos que construir es un mínimo común denominador no podemos estar todos de acuerdo les acabo de contar con don Carlos hemos estado en desacuerdo en temas que son importantes pero Carlos Larraín me dice no importa Mario lo que me interesa es que estemos de acuerdo en temas centrales que nosotros denominamos el mínimo común denominador estamos por la democracia republicana y representativa no estamos por el plebiscito como cosa permanente creemos en la democracia y creemos en este sistema que tenemos hoy día eso es una de las cosas ahora si dentro de eso a ti te gusta el parlamentarismo el presidencialismo el semipresidencialismo eso es un tema que no es de principio lo de principio es la democracia estamos por la vida de la concepción hasta la muerte natural prácticamente todo incluso los que se acaban de ir cuál era la diferencia con la Carla cuál era la diferencia con la Lili nosotros estamos todos de acuerdo en que si hay que salvarle la vida a la madre hay que actuar y si ni Dios lo quiera en ese ejercicio de salvarle la vida a la mamá se muere la guaguita eso se llama doble efecto o efecto no deseado tú no quisiste provocar el aborto se produjo porque le tenías que salvar la vida a la mamá uno está consciente de que eso es ético uno está de acuerdo con eso está de acuerdo está a favor de que se le salve la vida a la mamá hasta ahí llegamos varios la Carla agregaba el feto anencefálico que es un feto que no tiene según los médicos opción de vivir nada más que eso la Carla decía yo no estoy de acuerdo en el caso de violación a menos que ahora no creo que haya cambiado opinión esa era su postura entonces tremendas diferencias no había en eso el feto anencefálico que también lo planteó la Matei obvio que es analizable y es discutible el punto es que cuando uno legaliza el aborto siempre te dicen es que aquí se producen 200.000 abortos en los países que lo han legalizado siempre el discurso de los pro-abortos son 100.000 500.000 cifras gigantes pero cuando se legaliza y está el ejemplo de México está el ejemplo de Uruguay hay muchos ejemplos resulta que son 15.000 7.000 así cambia la cifra no era tanto no es que lo otro era para decir que tantas mujeres están en riesgo todo el año era mentira y lo otro es que cuando tú abres esta ventanita del caso de la violación al violador hay que castrarlo químicamente si es necesario químicamente si es necesario al violador hay que castigarlo a la mamá hay que ayudarla hay que darle todo el apoyo todo el soporte pero qué culpa tiene la guagua que es inocente ¿no es cierto? esa es la discusión nuestra estamos en la hora estamos en la hora se está acabando la pila de la cámara entonces tenemos como partido un desafío gigante ¿se va a desaparecer el partido? no ¿se va a morir este partido? no antes se fueron más senadores más diputados yo espero que no se vaya nadie pero con lo que quedemos que van a ser la mayoría de los diputados la mayoría de los senadores se va a quedar la mayoría de los alcaldes y concejales tenemos que construir este partido político con mira los próximos 25 años tiene 25 años ya aquí van a seguir habiendo conservadores liberales nacionalistas ex radicales humanistas laicos humanistas cristianos como quieran clasificarse con los colinos la mayoría chunchos unos pocos de todo de todo chし chepher ch Gracias por ver el video.